¿Por qué no están subiendo las altcoins? Tenemos una diferencia de un 15% de dominancia en Bitcoin en el último año, desde un 40% hasta un 55%. En estos momentos, el único rally que se habría visto es de Bitcoin. Y es que en otras ocasiones, cuando iniciamos un halving, habría pasado exactamente lo mismo. Lo tenemos aquí por pantalla. El halving que teníamos en el 2020 culminaba también con una subida de un 15% en la dominancia de Bitcoin, para después crear la mayor altseason que jamás se ha visto en la historia de Bitcoin, en la historia de las criptomonedas en general. Y es que aquí voy a destacar una cosa. Ahora mismo no tiene sentido de que las altcoins estén teniendo un rally, de que estén subiendo al igual que Bitcoin. Tenemos que Bitcoin está, nada más y nada menos, a un 7-10% de los máximos históricos. O sea, lo tenemos, 9%. Mientras que si nosotros vamos al total 3, podemos observar como la diferencia en estos momentos sería de prácticamente un 75%. No habrían hecho nada en comparación a lo que ha ocurrido con Bitcoin. Y en este caso, tiene el apartado fundamental número 1, porque tenemos el halving de Bitcoin, que habría provocado estas nuevas subidas que se están viendo. Y número 2, también tenemos los ETFs de Bitcoin, que cuando se inauguraban en esta zona de por aquí, habrían creado también ese rally alcista, trayendo una gran liquidez. Que como ya veremos muy pronto, el ETF de Ethereum podría llegar a ser aprobado para finales de verano. ¿Cuál es la cosa con todo esto? Para empezar a ver un rally, recordar, y como hemos mostrado hace un segundo, también ha pasado en otras ocasiones de los halvings. Hemos tenido que no tenemos a las altcoins subiendo hasta ya muy después, cuando Bitcoin ya ha hecho su rally totalmente después del halving, que eso aún no habría ocurrido. Y es que en estos momentos podemos ver el dinero que se invierte en nuevas fundaciones de criptomonedas. En estos momentos podemos comparar como en el 2018, tener una cantidad que llegaba a cerca de los 1.000 millones, e incluso en el pico llegaron a los 6.000 millones, haciendo así que obviamente todas las altcoins y criptomonedas subiesen. Pero es que, como ya vimos, en el 2021, aquí lo observamos, el dinero que estarían absorbiendo todas estas altcoins era aún muchísimo mayor que la que se habría visto con anterioridad. Y es que si nosotros nos vamos al halving ahora del 2024, empezamos a ver los primeros atisbos de alguna compra, de algún inicio de invertir en altcoins, que todavía no habría llegado a este cúmulo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? No vamos a tener un altseason, no vamos a tener un movimiento tan exageradamente alto hasta que no empezamos a ver esta curva de inversión hacia arriba. Porque recordad que parte de todo lo que se invierte acaba yendo en el propio token para que al final se pumpe y se haga más famosa la red y el proyecto. Y es que en estos momentos, con el gráfico de los últimos 365 días del año, vemos que lo único que habría subido en estos momentos son las memes. Señores, tenemos un problema muy grande en las altcoins. Las altcoins solamente han estado invirtiendo retails. ¿Por qué han estado invirtiendo retails? Porque han visto como Bitcoin habría subido hasta el absoluto cielo y se les habría escapado. Y han dicho, oye, las altcoins están todavía por abajo. Si compro aquí, no va a haber ningún problema y acabarán pillándolo y no solamente eso, sino que haciendo 4 o 5x más que lo que hace Bitcoin. Como ha pasado con muchas memes que por eso ahora están cogiendo tanto fomo. La gracia de todo esto y recordarlo es que no vamos a ser más listos que los que mueven el mercado. Hay que intentar ir a su vez, intentando hacer lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Qué es lo que tenemos? Y sabemos que Bitcoin se sigue comprando en estos momentos y que todavía no habríamos tenido ese pump de después del halving. Y es que lo importante no sería el pump del halving, sino que es lo que hacen los retails. Recordad, como hemos dicho hace un segundo, donde principalmente los retails, la gente que probablemente esté viendo este vídeo, es donde más se invierte. En las altcoins. ¿Cómo se demuestra que hay retails en el mercado? Bueno, una gráfica muy sencilla que podéis ver ahora mismo por pantalla. La gráfica de visitas de los principales canales de YouTube angloparlantes. Esto nos muestra cuando el retail está mucho más interesado, pues en ver criptomonedas que te van a hacer un por cien, en ver a Bitcoin, en ver un poco de todo. Y podemos llegar a ver como en el pico del mercado teníamos incluso 4 millones de visitas diarias en el mercado. Y no solo eso, sino que cuando hicimos máximos al season, todas esas cosas que acababan ocurriendo en los últimos picos que teníamos, llegábamos incluso a la zona de los 3,5 millones de visitas al día. Entre, como estáis viendo, una generalización de todos y cada uno de los carlandes angloparlantes. ¿Qué es lo importante de todo esto, señores? Podemos verlo por pantalla. Mirad lo que está ocurriendo ahora con el precio. Habríamos pegado un pequeño pico cuando hacíamos máximos en los 2 millones de visitas, que ya es la mitad que cuando nos encontrábamos en el mismo punto. Observar. O incluso cuando hacíamos máximos bastante más bajo que de costumbre. Cuando aquí, en este último pico, habríamos hecho máximos históricos. Ahora, lo que estaría ocurriendo es que seguimos, como hemos dicho, a un 8% de llegar a máximos históricos. Y estamos como cuando nos encontrábamos en la zona de los 25.000 dólares. El retail habría desaparecido del mercado. Porque el único activo que se habría mantenido en la zona de máximos es Bitcoin. Mientras que el resto de altcoins, lo único que han estado haciendo, si vemos un total 3, es estar bajando durante todos los últimos días. Y se encuentran en zona prácticamente de mínimos de los últimos meses. ¿Queréis saber cuándo las altcoins van a subir? ¿Queréis saber cuándo es un buen momento de invertir? A lo mejor un buen momento de invertir es ahora que están bajas y se puede llegar a comprar a unos buenos precios. Sobre todo si no has comprado en cotas muy altas. Y como hemos visto, no has comprado memes, que es lo único que han estado subiendo durante los últimos meses. Pero señores, no va a haber ningún tipo de altseason hasta que ocurran dos importantes factores. Entonces, número uno, que Bitcoin reclame unos máximos históricos a que la audiencia vuelva a ver esos vídeos, digámoslo así, esos retails vuelvan a intentar no perderse el siguiente momento, a intentar no perderse el FOMO. En el momento que empieza a entrar esa liquidez de los retails porque han visto que Bitcoin se va absolutamente to the moon, es cuando tenemos que empezar ya a pensar que se podría llegar a tener lo que hemos visto anteriormente. Sobre todo, uno de los principales impulsores de esto, una de las principales cosas que podría llegar a hacer que empezásemos un altseason, sería que el ETF de Ethereum acabase aprobado. Por ahora se está hablando de que podría ser aprobado en verano. Nos habrían dado la aprobación, pero no van a meterlo dentro de los activos hasta verano. Lo han atrasado una barbaridad como si no quisiesen la cosa con ellos. Con esa actualización y con los ETFs de Ethereum ya tendríamos más motivos para pensar en que la rotación del mercado de Bitcoin al mercado de las altcoins, sobre todo a las de alto market cap, como podría ser Ethereum con ese nuevo ETF, sería algo posible que podría llegar a empezar. Y como pasó con anterioridad, cuando iniciamos el halving de 2020, como se iniciaba el halving de 2018, en todo momento podemos llegar a tener luego una de las mayores altseasons que se podrían haber llegado a ver. Pero todo eso acabó ocurriendo y como pasó también después, cuando ya hemos tenido el movimiento de Bitcoin, a totalmente posteriori. Mientras tanto, lo que vamos a tener por pantalla, señores, es lo que nos estamos ya acostumbrando a ver. Esto lo único que va haciendo son máximos cada vez más altos y no dejando que las altcoins respiren. Y si os estaba gustando el vídeo y antes de pasar con Bitcoin, os voy a pedir un solo segundo de vuestro tiempo, porque ahora mismo estamos empezando a meter más participantes dentro del canal VIP que tenemos, el canal de Agora, en el cual vamos a tener nuevos mentores, nuevos profesores y nuevas estrategias para aprender. No solamente eso, sino que hay directos todos los días, entradas todos los días, justo con un enlace que tenéis abajo en la descripción de cómo acceder. Y es que abajo tenéis un enlace para unidos a un Telegram de prueba, en el cual, sin ningún tipo de requisito, vais a poder ver cómo funcionan las cosas. Para que, oye, sin tener que hacer nada, simplemente pulsar al Telegram y dejarlo ahí, ver qué es lo que se acaba compartiendo y qué es lo que se acaba haciendo. Obviamente, no en su totalidad, sino un 20-25% de toda la actividad que tenemos. Y en cambio, si queréis dar al paso y uniros al grupo VIP que tenemos, que en estos momentos, como hemos dicho, tenemos directos todos los días, tenemos entradas todos los días, me vais a tener ahí por directo, por las tardes, cuando termino de grabar los vídeos, sin ningún tipo de problema, aparte de charlas, vais a poder tener 1.450 dólares en bonos en Bitmark, para que cuando registréis y queráis uniros a este grupo que tenemos, a este grupo VIP, para que podáis hacerlo prácticamente sin perder nada de vuestro dinero. Si queréis saber de qué va la cosa, como os he dicho, tenéis un abajo, un enlace a un Telegram, en el cual es un grupo demo, es un grupo de prueba, en el cual no tenéis que hacer nada. Os podéis unir totalmente gratuito, ir viendo cómo van los tiros y se os acaba convenciendo. Ahora ya sí que sí, vamos a pasar con Bitcoin. Gracias por haber estado ahí un minutito escuchándome. Y es que en estos momentos, señores, volvemos a seguir en la misma zona, en esta caja amarilla, en la zona de mínimos, intentando luchar por que el Bitcoin aguante. En estos momentos, toda la semana la llevamos bajista. Siete días, caída de un 8% y Bitcoin no parece que se vaya a recuperar, o así es lo que nos quieran hacer parecer, pero nosotros seguimos manteniendo la zona. Si nosotros nos acercamos ya a un gráfico de cuatro horas, podemos ver qué es lo que estaría ocurriendo con Bitcoin. En estos momentos, lo que nos interesaría, señores, y ya os lo digo yo, si hay alguna liquidación, es un ataque verdaderamente a los mínimos. Es más, mirad, yo tengo aquí una pequeña alerta en la zona de los 65.000 dólares, que sería una buena zona para que haya una liquidación, para hacer algo así. Como ya hemos hablado en el vídeo anterior, lo que buscamos es que el movimiento nube acabe culminando por encima de la lateralización, por encima de toda esta zona de mínimos. Aquí vemos cómo funciona esa D, ese Volume Profile, para que lo tengamos en cuenta. Ahora mismo sus mínimos no se han roto y el precio de Bitcoin sigue respetando la caja amarilla. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, señores, es que en un gráfico diario necesitamos no tener más de un cierre diario por debajo de la zona de los 66.000 dólares, por debajo de esa caja amarilla. Cuando digo más de un cierre, quiere decir que si una vela te la cierra y al día siguiente la ha rebotado, pues, señores, eso no contaría, podemos decirlo así, sino estar lateralizando y tonteando por debajo de todo este movimiento. Con todo esto dicho, se planea tener un día relativamente tranquilo porque no tenemos novedades desde el apartado del spot, no han comprado, no han vendido, todo el mundo está lateralizando, no se han quitado en ningún momento ninguna orden y por si faltase más, los futuros tampoco han hecho absolutamente nada. Disfrutar del viernes, nos vemos el lunes. Un pedazo de abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!